¡Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo aquí al rinconcito del balón! Un nuevo vídeo aquí en el canal, un nuevo resumen, análisis de todo lo que nos dejó en el día de ayer el encuentro entre Deportivo Alavés y Levante, jornada 35 de la Liga Santander ya con bastantes apuros llegaba el Deportivo Alavés y consiguió un empate, pues cada postre hay que valorar como un punto valioso visto lo visto en el terreno del juego y visto lo visto de cómo iba el signo del partido, el encuentro todo en general que no estaba de cara para el conjunto de Javi Calleja Vamos ya con lo que nos dejó este empate a dos, con el once del Deportivo Alavés bueno, después el posterior resumen del partido, el análisis de lo que fue, los puntos positivos, puntos negativos todas esas cosas las vamos a abordar en unos instantes ahora hay que centrarse en lo primero, en los once jugadores que jugaron en el once inicial que presentó en el día de ayer el Deportivo Alavés comandado por Javi Calleja, otro partido más sin perder para Javi Calleja de los seis partidos que lleva aquí, ha ganado dos, ha empatado tres y ha perdido uno es una, bueno, pues unos buenos números y desde luego hay que estar satisfecho con el trabajo que está haciendo el técnico marileño en el Deportivo Alavés El once que ya estáis viendo en vuestras pantallas, fue el siguiente con Pacheco en portería defensa de cuatro con Chimo Navarro y Duarte en los laterales laterales, Duarte que volvía tras lesión, esa pastitis plantar que le tuvo alejado de los errores del juego por lo menos en dos semanitas posteriormente, la guardia y Ligien como pareja de centrales doble pivote para Pina y para Rodrigo Bataglia interior izquierdo, Perapons interior derecho J. Peleteiro y arriba Lucas Pérez no, Lucas Pérez no Rioja y José Lu, Lucas Pérez que tuvo ayer que... está en el banquillo, le tocó dosis de banquillo al jugador gallego que luego salió y tampoco aportó en exceso a sus compañeros y al equipo así que, bueno, yo creo que era necesario ese cambio porque Lucas no estaba aportando absolutamente nada de nada a lo que se espera seguramente o posiblemente el jugador con más calidad de la plantilla sin ningún tipo de dudas por lo tanto, Rioja que jugó en esa posición luego pasa a jugar más el Deportivo a las 1-4-3-3 en algunos momentos del encuentro pero bueno, yo creo que en general Rioja se actuó más por la izquierda Jota por la derecha y ese tributo en el medio del campo al principio nos ponía en ese 11 pues bueno, la Liga de Fútbol Provisional es el 11 que nos dio, que os acabo de recitar en cuanto al partido y ya nos centramos en lo que ocurrió en los 99 minutos Selmen hizo Roza en 99 minutos de fútbol ya que, bueno, pues con descuento de estas historias se fue casi a la prórroga no os digo más y fue absolutamente tremendo además con el calor que hacía ayer en el campo del paseo de Cervantes pues todo fue mucho más complicado para ambos equipos un encuentro que empezó con un levante más dominador intentando tener la posesión el Deportivo les aguantando más intentando ser sólido defensivamente en algunos momentos sobre todo en los primeros compases del encuentro lo consiguió y es verdad que tuvo esa fortuna el Deportivo a la vez de adelantarse en el marcador en el minuto 30 cuando creo que no lo estaba mereciendo pero bueno, también vale, ¿no? que eso sea importante y el equipo logró en una jugada en un balón largo a Luis Rioja que centró el Andaluz al corazón del área despejó Robert Peel de mala manera y Perapons con un tiro bastante, bastante bueno pues consiguió a bote pronto anotar el primer gol del encuentro y el primer gol del Deportivo a la vez de momento se ponía por delante el equipo Albi Azul en el marcador frente al Levante un resultado que insisto para mí no hacía justicia lo que se había visto hasta el momento en el marcador ya que bueno Levante había sido más dominador aunque sin excesivo peligro podríamos decir que acaso una ocasión clara que tuvo Cantero que se la paró francamente bien Fernando Pacheco en una jugada a balón parado del conjunto Granota a partir de ahí Levante siguió cogiendo el ritmo del partido cogió el timón y es verdad que a raíz de la pausa de hidratación que fue prácticamente Perapons metiendo el 30 en el 31 pues Levante fue claramente claramente además superior al Deportivo a la vez no hubo ningún tipo de duda en esos 15 últimos minutos de primera parte que el conjunto Granota fue mejor que el glorioso y en el 36 prácticamente poco después de esa pausa de hidratación Morales hizo un auténtico golazo en mayúsculas precedido de un error grave en defensa del Deportivo a la vez pero una cosa no quita a la otra se fue se marchó de frutos por la banda tras la no contundencia de Duarte y de Leyen primero de Leyen y luego de Duarte que es quien va al corte y de frutos que se marcha como quiere llega a línea de fondo pone un centro atrás y Morales de volea la mete por la escuadra izquierda de Fernando Pacheco en la cual el portero pacense no puede hacer absolutamente nada para que Balón ingrese en la red de la portería albiazul y Morales anotase el empate a uno que pues hacía justicia pero poco duró la alegría para el Deportivo a la vez con ese 1-0 porque si hablamos del empate a uno que ya fue un jador de agua fría importante en el 42 José Luis Morales en otra contra bien llevada por Cantero una buena contra con un fallo inicial de la guardia muy pero que muy bochornoso de los que hay que hacerse mirar pues plantó Cantero solo a Morales que en el mano a mano batía a Pacheco cruzando el balón de manera fantástica a la esquina inferior derecha de la portería albiazul 1-2 remontaba el levante en 6 minutos y tocaba remar y de qué manera el Deportivo a la vez al descanso sigaba con ese resultado 1-2 a favor de los de Paco López y con la sensación de que pues el Deportivo a la vez sin jugar excesivamente bien estaba vivo en el partido pero con la pena de que bueno había remontado el levante el resultado inicial que era fantástico a partir de ahí creo que la segunda parte el equipo mejoró hizo las cosas mucho mejor estuvo mucho más atento tuvo mucha más presencia en área rival manejó los tiempos del partido y francamente el equipo estuvo mejor esto es así hay que reconocerlo el equipo estuvo mejor quizás no en juego pero por lo menos sin empuje en fuerza en sacrificio en lucha en entrega en presencia en el rival creo que eso fue mejor que la primera parte y mejor que el levante en el cómputo global del partido Lucas Pérez que entró en el descanso por Pera Pons por el autor del gol es verdad que Calleja pues bueno hizo un cambio ofensivo que no le terminó de salir por lo menos con Lucas Pérez porque Lucas no aportó prácticamente nada estuvo desapercibido en la segunda mitad y bueno pues no dio absolutamente nada al equipo por lo menos lo que la gente esperábamos de Lucas Pérez y a partir de ahí pues se suceden los cambios también Tropelistri Edgar Mendes De Iverson y Martín bueno a la desesperada ya estos últimos y el equipo respondió tuvo ocasiones dos muy claras para conseguir ponerse por delante en el marcador en esos instantes una en una falta votada por Lucas Pérez un tiro directo que tocó en la barrera y se le quedó franco a José Lu prácticamente en el área pequeña y la mandó directamente a la grada quiso reventar en vez de colocarla a un lado que es un fallo para mí bastante grave en un jugador de primera división no se puede permitir un jugador de primera división ni más jugándose lo que se está jugando en el deportivo a la vez errar ese tipo de ocasiones y posteriormente también tuvo otra José Lu muy pero que muy claro en los estantes finales con el 2-2 ahora iremos con el 2-2 pero con el 2-2 tuvo una ocasión fantásticamente clara también para adelantar al equipo en una ocasión muy parecida un balón de Diversón de cabeza se quedó solo José Lu delante del portero se durmió y le quitó el balón el guardameta fue la verdad es que bastante desesperante esas dos ocasiones que pueden haber dado el triunfo al deportivo a la vez vamos con el gol del glorioso el segundo gol en una jugada en la que es un centro desde la izquierda de Lucas Pérez el balón que va demasiado largo Diversón que lo caza en el segundo palo prácticamente fuera del área se la acomoda centro de manera fantástica Diversón que hizo ayer bastantes buenos minutos me gustó mucho la participación que tuvo Diversón en el partido y puso un centro para que rematase José Luis mata José Lu al fondo de la red bueno no tocó la red porque fue un gol fantasma un gol fantasma de estos que bueno lo dio el VAR porque el árbitro en primera instancia pareció que no daba gol también estuvieron mirando líneas de fuera juego y tal pero sí que dio finalmente el gol creo que se ve bastante claro la repetición que entra de manera holgada y sobrada el balón es verdad que luego la parada del guardameta es bastante buena pero eso no quita que el gol tuviese que subir al marcador y efectivamente subió ese gol de José Lu que bueno pues me falló esas dos que falló que ya he comentado que me desesperaron claramente pero pues también está ahí para meter el gol que de momento le da o que al final le dio un punto al Deportivo a la vez que al final es de lo que se trata así que hay que estar contentos con el equipo el partido que se terminó 2-2 creo que en la segunda parte el Deportivo las mereció más pero en el cómputo global del encuentro bajo mi punto de vista el empate es justo en mi opinión es justo el empate y bueno pues hay que pensar en ese partido del martes que va a ser una auténtica final frente al Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero 8 de la tarde que bueno pues va a decantar el devenir de ambos equipos en esta Liga Santander a tres jornadas para el final de la Liga así que vamos ya con los puntos positivos y negativos tampoco vamos a comentar excesivamente gran cosa en cuanto a lo positivo hay que destacar que el equipo nos hundió después de esa remontada del Levante que se vino arriba que tuvo absolutamente capacidad y mentalidad de echar el resto de ir a por el partido de no esconderse de no bajar la cabeza y bueno pues eso es de alagar más que nada viendo lo que en otros partidos nos ha sucedido que en cuanto de meter un gol el equipo se venía completamente abajo ahora no está siendo así y eso hay que reconocérselo al equipo vitoriano de una manera tremenda por otra parte hay que destacar en cuanto a lo positivo pues bueno que los resultados de ayer acompañaron el Huesca perdió el en Cádiz el Elche que posteriormente también había perdido en Anueta el viernes bueno de momento están acompañando esos resultados no está mal la cosa veremos a ver lo que hace el Valladolid veremos a ver lo que hace el Eibar pero desde luego pues hay que estar bastante contentos con lo que nos está pasando en esta liga porque es verdad que si llega a acompañar los resultados que han ocurrido en otros campos pues estaríamos hablando de otros aspectos si no llegan a acompañar digo los resultados pues estaríamos hablando de que el Deportiva estaría mucho más abajo de lo que está y desde luego ahora mismo está fuera de descenso y le ha sacado un puntito más al Huesca en esta jornada y le ha sacado un puntito más al Elche en esta jornada así que de lo malo a malo podemos estar de momento satisfechos de momento bastante satisfechos en cuanto a lo negativo pues destacar a Lucas Pérez que no me gusta absolutamente en el día de ayer una desidia tremenda quejándose de sus compañeros más de lo mismo más de lo mismo la gente pedía a Lucas Pérez cuando estaba Belardo pero Lucas Pérez no respondía a la llamada de la gente y cuando se le ha dado la oportunidad se la está dando Javi Calleja pues no la está aprovechando no la está aprovechando y desde luego que pues para mí está perdiendo todo el criterio futbolístico que podía llegar a tener y toda la profesionalidad que podía llegar a tener lo siento mucho pero creo que es así y en cuanto a más cosas pues hay que destacar que el partido de Duarte ayer no fue del todo bueno que luego fue sustituido porque no estuvo bien la guardia que sinceramente y me da mucha pena decir esto pues se le veo ya justito para tener nivel de primera división creo que Tachi y los partidos que ha jugado lo ha hecho mejor y bueno pues efectivamente algo tiene que cambiar en este aspecto porque defensivamente el equipo comete fallos muy pero que muy tontos y que le están costando puntos como el día de ayer así fue así que esto ha sido todo lo que os tenía que contar ya sabéis como siempre que si os ha gustado el vídeo tenéis que dar un like si os gusta el canal os tenéis que suscribir y nos vemos ya el martes después del Deportivo Alavés después de ese encuentro entre Elche y Deportivo Alavés totalmente decisivo para el devenir de los equipos en la Liga Santander a falta de tres jornadas cuidaros mucho un saludo y hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!